El Viento El Viento El Viento Sous les feux du très grand vent, tu me dames En t'étant, t'enivrant, oh ma flamme Jusqu'à terre, dans les bris, tu m'aspires Tu déploies des trésors de sa fille El Viento me está llevando a ti El Viento me está llevando Je m'endors et le vent en délit Dans ta danse et sous toi je respire Aussi fort seront les souvenirs Alanguis sur les flancs du désir El Viento El Viento Està llevando a ti El Viento El Viento Està llevando El Viento El Viento Està llevando El Viento El Viento El Viento Està llevando El Viento Gracias.